Vampirismo 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 El tema es vampirismo Pero no el vampirismo Aunque yo tuve casos de vampirismo Tal vez de sangre El vampirismo lo llamaremos de otro tipo Donde la persona Saca la energía del otro Donde le chupa la energía Y tantas veces Estamos al lado de una persona y nos sentimos cansados Nos empezamos a sentir Un cansancio, un agotamiento Y queremos huir Queremos salir disparando a esa persona A veces vamos a un lugar Y Estamos con una persona que es Encantadora, que sabemos que es maravillosa Pero salimos hecho Un trapo También en las consultas Sucede eso Sucede en muchos lugares En el trabajo existe eso Existe la persona Que saca la energía al otro La energía es invisible Como tantas cosas son invisibles Pero existen Sabemos que el amor es invisible Pero existe Sabemos que el alma es invisible Pero existe Las emociones son invisibles Pero todo lo que es invisible No quiere decir que no existe Porque no lo vemos Pero está Existe Y ese vampirismo Que tantas veces nos sentimos Amenazados por esto Y sabemos A veces hablamos de una suegra Como en la casa de las suegras Salimos hecho mal Estamos mal No le discuto Que la suegra ya En el plano psicológico Nos afecta Porque es la suegra ¿Será verdad? ¿O será? ¿O no será? Yo creo que no es tan así Hay suegras que se transforman En verdaderas madres De los yernos Veraderas madres Y desean lo mejor Que la pareja funcione Y todo eso Tienen mala fama Las suegras Pero no quiere decir Porque tengan mala fama Todas las suegras Son malas Yo no creo en eso He visto suegras Maravillosas Y he visto suegras Que por celos Lógicamente por celos Se ponen verdaderamente A veces Insoportables Pero lo que vamos a hablar Hoy en tema No es de suegras Nada de eso Es decir Es de personas Que sentimos Que esa persona Nos hace como un mal O Ese mal Lo sentimos En carne propia Porque lo sentimos Exhaustos Nos hicimos cansados Ese mal Es brujería Ese mal Es algo distinto O es Una palabra exacta Que se conoce eso Como vampirismo espiritual Son muy pocos Los psicólogos O los maestros De psicología O de psicoanálisis Que tocarles ese tema Freud Trata un poco ese tema Pero En una época De tanto antisemitismo Que él vivió Y que decían Que los judíos Hacen mucho mal Y que los judíos Esto Que los judíos otros Él no quiso tocar ese tema Porque pensaba Que iba a transformarse En un Oberand Que iba a ir contra él El día de mañana Puede ser que sea verdad Que Freud No quiso tocar bien El tema a fondo Sin embargo Jung lo tocó Stecker Lo tocó Friedman lo tocó Muchos discípulos De tocar un poco También ese tema Diciendo que existen Personas Que emanan Negativismo Emanan O Nos sacan el positivismo A nosotros Los que tenemos Ese problema Es una cosa Muy clara Y que muchas personas Que vienen a consultar Hablan de esto Pero no hablan Claramente de esto No dicen Tengo un jefe Que es un vampiro O tengo una jefa Que es un vampiro No, no hablan así Dicen que Voy al trabajo Y me siento mal Salgo Muy mal Del trabajo Trabajo con una persona Y que siento que esa persona Me afecta No, no pueden explicar bien Cuál es el problema real Que a esa persona Le está afectando También existen Muchos celos Existen también Envidias Existen también Problemas de competencia En el trabajo Y rivalidades Uno queda en lugar del otro Otro dice Que este no hace nada Yo tengo que hacer el trabajo Por él Bueno, hay quejas Y quejas Y quejas Y quejas Y en el trabajo Sabemos que existe Pero, ¿cuál es la verdad? Cuando no existe nada de eso Y nos sentimos mal Frente al compañero A la compañera Que está al lado de nosotros ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo podemos nosotros enfrentarlo? Ya que sabemos que existe eso Que es un hecho real Que nos sentimos mal Tantas veces hablamos De situaciones psicosomáticas Que muchas partes psíquicas Se somatizan La persona se enferma Nada más compensar Una enfermedad que puede tener Y se puede enfermar Realmente de ella Sabemos eso Sabemos que existe somatización Y que la parte psicosomática Hoy en día Ya es un posgrado Ya es, diremos, una especialidad A tal punto llegó La parte psicosomática Cuando que sabemos que en las farmacias Los psicofármicos Son los que Los productos No son los que más se venden Se venden más psicofármicos Que otros remedios Porque el problema Psicológico de la persona Afecta mucho más Que la parte, diremos, física Sabemos todo eso Y sabemos que son grandes realidades Que los laboratorios Tienen que trabajar Con un porcentaje muy alto De productos psicofármacos Porque son los que le mantienen a ellos La existencia Y su grande ganancia Siempre hablando con alguien Al menos con otro Uno se informa Y a la vez uno aprende Hay cosas que no están entre los libros Hay cosas que no podemos Aprenderlo en un libro Ni en la informática No, no están Están un poco más allá De todo eso Ese más allá Ese tema Es lo que vamos a tratar hoy Porque está más allá Vamos a tomar ciertos ejemplos Plásticos Para que ustedes Lo puedan ver mejor El problema Del vampirismo De lo que yo hablo